Desde la ciudad de Cartagena Velada de elección y coronación Señorita, Colombia 2022 Bienvenidos ¡Gracias! 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 Les habla William Dahl, el factor, alcalde de Cartagena Hoy me motiva que la riqueza, la cultura y la diversidad de nuestro país Estén representados en estas 29 bellas mujeres Que hacen parte del concurso nacional de belleza en su nueva versión Recientemente unimos el corazón de cada uno de los cartageneros Para conmemorar la independencia de nuestras ciudades Nosotros somos un pueblo resiliente Así como cada una de estas mujeres Somos un pueblo que sigue luchando para romper las cadenas Hoy la ciudad está atravesando por unas situaciones bastante complejas Pero estamos firmes Cada día estamos haciendo una Cartagena más heroica y más comprometida Seguimos luchando por la igualdad y la seguridad de cada uno de nuestros ciudadanos Trabajamos para que Cartagena siga siendo la casa de todos ustedes los colombianos Así como fue la primera ciudad del país en declararse independiente de la corona española El concurso nacional de belleza siempre contará con la heroica En el marco de las fiestas de la independencia de Colombia Nuevamente les abrimos las puertas y los brazos Para que estas lindas mujeres sigan forjando el carácter y la confianza Y continúen siendo la aceptación digna de nuestro país Y a todos con ganas digo tu papá de Dios ¡Gracias! 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 Chau de la mañana igual que las flores Baila con las canciones de la montaña duerme al amardecer entre sus colores Vivía como ninguna la Colombia ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches Colombia! ¡Buenas noches Colombia! ¡Un aplauso grande con nuestras candidatas! ¡Lima Davidora también! ¡Una vez hermosa! ¡Nos campeona de Colombia! ¡Y aquí nos salen! ¡Nos encontramos! ¡Nos vamos allá abajo! ¡Aquí en Bolívar! ¡Una vez increíble que nos representan! ¡El mundo entero gracias! ¡Es una canción muy colombiana! ¡Con esa canción que queramos comunizar! ¡Un aplauso para las candidatas! ¡Por favor! ¡Lima Davidora! Y quiero decirles algo importante porque esa canción muy colombiana muy escrita específicamente y especialmente para esta noche de Emisiones por Nación en la Comunicación de la Iglesia. Y esa canción fue el máster por los maestros Ricardo López y Camila Salas. Es una noche muy especial porque esta noche vamos a elegir a la nueva señorita en Colombia. Y para eso, primero que todo quiero decirles a mí que quiero presentar mi nombre es Humberto Rodríguez, el gato. Y hoy estoy muy contento porque vine a acompañarme, vine a acompañar a una mujer que representa todos los valores y el espíritu del Concurso Nacional de Vejeza. Representa además algo muy lindo para el planeta porque su compromiso con el planeta es inigualable. Una mujer muy talentosa, una mujer profesional inigualable que es además celebrita colombia 2010 y ella tiene una belleza absoluta, una sonrisa que enamora. Mi amor, si me estás viendo, tranquila, es una amiga, nada más una amiga. Y tú la conoces, por favor, la compañera, les voy a dar un fuerte aplauso. ¡Mucho! 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 Mucho piroco, mucho piroco. Empezamos en esta audición con mucho piroco porque me siento afortunadísima de contar con tu compañero, por supuesto, una vez más de estar aquí en el Concurso Nacional de Vejeza. Mi casa, mi familia, esta organización que quiero tanto y es que... no es el barrio, aquí te estás estrenando pero yo ya tengo unos añitos aquí parada y te quiero contar varias cosas. por favor. Mira, por parte del Concurso de Ciudad de Vejeza no solamente es una responsabilidad con Ciudad, lo que estamos haciendo, sino un compromiso con el corazón, un compromiso con esta casa, con esta familia normal. Somos más de 450 personas que trabajamos en casa abriente para que esta noche sea una noche inolvidable para nuestras candidatas. 451. Con nosotros. Bueno, porque llegué yo y te estaba acompañando entonces... Es increíble. Pero es decir, son 450 personas que es un trabajo directo, ¿verdad? Sí, señor. Pero si nos ponemos a pensar lo que representa el Concurso Nacional de Belleza para el país, para Cartagena, como muchas personas aprovechan en esta época de noviembre taxistas, hoteles, el comercio normal, todo el mundo. Se dinamiza la economía y es la mejor noticia que puede salir desde aquí, desde Cartagena para nuestro país que está pasando y atravesando momentos muy difíciles, no solamente aquí en Cartagena lo hemos visto por todo el país, la obra invernal como ha afectado a miles de familias. Y miren, ya que estás hablando del tema, aprovechamos en nombre del Concurso Nacional de Belleza de sus candidatas, de sus patrocinadores, de sus aliados, de todos nosotros, enviar un mensaje de solidaridad a todos nuestros compatriotas que por esta obra invernal están pasando por difíciles momentos y también agradecerle a las organizaciones de socorro, a digamos que todas las personas que trabajan día a día para que esta situación sea mucho más manejable. A ellos les vamos a dar este fuerte aplauso. Gracias. Hilton Cartagena, la Casa del Concurso Nacional que ha sido la Casa del Concurso Nacional de Belleza, ColSanita, Servicio de Salud de nuestras candidatas, Chamela Traigo, Quisier de Concurso Nacional de Belleza, Grupo Gera, Remieres, Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, Confenal, José Fiore, Alexandra Rada, Primatera, Smartfit, Coca-Cola, Isot, Revista Bea, Piña y Collería Caíbe. A todos, gracias por ser parte de este Concurso Nacional de Belleza 2022. Y empezamos esta tradición donde nos están viendo en los cinco continentes a través de participantes como es, Clave TV, Hola TV, EBCN Internacional, Telecalime, Canal Troll, Teleis, Las Redmas, Directing, Cosmisión, y Telecarna Llena, Canal VIP. Y además de eso, algo muy importante que comienzo, una vez, animando a todas las personas que nos están viendo, y es que ustedes hacen parte fundamental de este Concurso que es un quinto jurado como participar desde ya por su favorita en www.sdacolombia.com.es Oye, tú hablas de jurado y yo sé que esto suena cliché, uno dice, la difícil tarea que tiene el jurado de calificación proceso es una difícil tarea, porque son 29 candidatas, hermosísimas todas, y yo sé que es un trabajo bastante publicado, a todos les agradecemos por estar aquí, y queremos saludarlos, y abrir la bienvenida y justamente quién nos ocupa en el jurado. Y empezamos presentando a nuestro jurado, y saludamos a Eduardo Alberto Díaz Estrugos Panameño, Relacionista Público de la Comisión General de Panamá, director de la Comisión General de Panamá, director de la Comisión General de Panamá, director de la Comisión General de Panamá. La Comisión General de Panamá, la calidad de vida y la felicidad a las personas con movilidad reducida para trascender los límites físicos y mentales, y así, habilitar nuevas oportunidades que faciliten el empleo de la meta integral y la inclusión social, bellísima. Continuamos presentando al señor Iván López Chavarri, licenciado en Relaciones Internacionales, y los asuntos informáticos, y los asuntos informáticos, y los asuntos de la Comisión General de Panamá, y la Universidad de la Comisión General de Panamá, y la Universidad de la Comisión General de Panamá, y la Universidad de la Comisión General de Panamá, y la Universidad de Panamá. ¿Tú sabes, Panamá? ¿Tú sabes qué más? Carlos Santa Cruz y Carina de Almodó, reconocido como toallero real de la Orden de Novencia de Santos, en cuanto a Jerusalén, licenciado de ciencias económicas y empresariales por la Universidad de Mala, y actualmente ejerce como partner en Gashi de Gesea. Ellos son nuestros cuatro jurados, pero bueno, te repito, ustedes son el quinto jurado, así que los invitan, porque ya, aquí con las votaciones, los repito, que el propio punto es el que a Colombia punto URT, les recordamos que las votaciones son utilizadas por la General de la Raya, a un bien, vamos a las órdenes comerciales, y ya regresamos a esta, la verdadera deportación de la señorita Colombia dos mil venidos dos mil veintitrés. Aplausos.